bien primeras impresiones vamos a ver muy buenas a todos y canter estamos aquí en un nuevo vídeo móvil gaming y vamos a ver unas primeras impresiones y vamos a echarle un vistacillo en primera persona a rusk wars estamos al lunes día 26 hoy es monday hype es súper cerd hype se acaba de liberar la beta hace escasa hace una hora escasa ya se ha liberado el tráiler del que es el nuevo juego de supercel llamado rusk wars se confirma oficialmente ya que es un tower defense y a ver respecto al tráiler a mí hay una cosilla que me ha gustado y es que es un tower defense y a mí me gustan los tower defense lo que no me ha gustado es que yo me esperaba un tower defense uno contra uno a tiempo real y parece que no que el defensor planta sus torres de defensa va de otra manera de todas formas solamente he visto el tráiler y el vídeo que ha puesto después supercel de gameplay entonces antes de decir nada sencillamente aquí está instalado vamos a probarlo vamos a verlo y vamos a sacar nuestras propias conclusiones álvaro y otros muy probablemente ya han subido vídeos con gameplays explicando el juego pero yo quiero probarlo por mí mismo yo quiero probar mi yo quiero hacer mis primeras impresiones no quiero ver lo que han hecho los demás para ver lo que hacen sólo demás con los juegos yo y prefiero como digo sacar mis primeras impresiones del juego así que pues vamos vamos a echar un vistazo bueno esta es la nueva melodía tan 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 la nueva melodía de de arranque no de russ words como siempre tiene ese doble arranque que tiene bueno esto parece una especie de tutorial donde nos sale aquí este robot y donde nos dice que si estamos preparados para patear culos y volvernos mega ricos y tenemos que atacar la mina de oro no primero nos dice que pongamos nuestras tropas y es lo que vamos a hacerle caso vamos a poner esto aquí vale o sea no las ponemos a tiempo real como el clan royal sino que las plantamos la ponemos en disposición le damos a estar parece vale imagino que ese simbolito significa que le llama la atención de que imagino que son tropas que a lo mejor atacan unidades terrestres y le llama la atención y tenemos que conseguir las tres torres para conseguir ese para conseguir eso y nos dan un training box vamos a ver lo que nos da oro bueno 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 he hecho un pequeño corte porque quería comprobar los audios porque me da la sensación de que el juego sonaba muy alto de creo que creo que ya lo he corregido y creo que ya creo que ya está bien así que vamos ahora a vamos ahora a verlo no bien después de esta misión tutorial que hemos hecho ahora nos dice que este es tu campamento ahora miraremos si está si está ya con traducido o está en inglés entonces nos dice que este es nuestro campamento para que los preparamos para nuestra próxima batalla que le tenemos que dar el botón de atacar cuando para conseguir más oro le damos a atacar añadimos nuestra pitcher 2 y 3 vale arriba vemos que podemos añadir hasta 3 tropas imagino que será por nuestro por nuestro nivel cercanos esto aquí y le damos a atacar vale coge el helicóptero se va de paseo se va de la isla llega a otra isla este es el mapa que es distinto al anterior dice consejo tú puedes guardar tropas para desplegar durante la batalla vale es decir como decía antes en el anterior hemos desplegado todo pero ahora podemos podemos hacerlo distinto vale vamos a poner una vamos a atacar y por probar pues vamos a meter otra aquí cuando vamos a poner como que se ralentiza todo que pasa si la pongo aquí nada que pasa de mi cara y va por otro lado imagino que habrán tropas que permitirán saltar no los los cubos esos bueno obviamente estos son una unos granaderos vale los cofres esos explotan y bueno no la sacamos voy a dejarlo un poco porque tengo la sensación de que está muy alto creo que ya está vale nos dan otro box donde nos dan oro nos dan la máquina arcade y nos dice que el primer nos hemos encontrado con el primer airdrop dice que ataquemos de nuevo y luego y lo probemos el airdrop se refirá a la máquina arcade de momento estamos viendo que la sigue una característica muy la típica de supercel no es decir nos van dando tarjetas y las tarjetas nos permiten para mejorar a los a los personajes tenemos tropas tenemos airdrops y tenemos comandantes que no tenemos tenemos a ver uno dos tres cuatro y cinco comandantes de momento bueno vamos a coger el airdrop vamos a las tropas cogemos la granadera dos granaderas tres granaderas nos dice que pongamos y vamos a atacar vamos a ver cómo se nos da este siguiente los airdrops pueden ser usados para grupos de enemigos vale cogemos el airdrop y la idea es soltarlo por ejemplo aquí no porque como son explosivos los estés ahora la gracia entiendo que es obviamente soltar aquí porque es donde están las tres minas y las tropas están aquí abajo así que pues que la granadera hagan su trabajo que va a ser y si y si vale muy bien pues no está mal llevamos un 3 de 3 no me vengáis con que es el tutorial que eso es lo de menos bueno ahora tenemos los podemos mejorar los troopers podemos mejorar el pitcher y además nos dan unas especies de tropas escudadas volvemos aquí ahora nos dirán que podemos efectivamente que podemos hacer mejoras y cogemos a los troopers los mejoramos por 20 de oro y le mejoran sus stats como es lógico y esperado vale venga vale venga si más experiencia que esto ya no lo conocemos tiene que un botón previo ah está bien te dicen cómo se cómo se comportan no esto está chulo y vamos a mejorar también las granaderas a nivel 2 vale y también vale y ahora ya nos dice que hemos subido de nivel nos dan 10 gemitas y el cuartel general se nos ha desbloqueado a nivel 2 ahora dice que podemos actualizar nuestro cuartel general para encontrar nuevas tropas encontrar nuevas tropas quiere decir esto que no va por arenas efectivamente según nuestro nivel de cuartel general es como podremos encontrar las tropas y aparecer no va por el nivel de arena al que vamos jugando además nos genera oro nos genera oro por tiempo producción de defensa de producción de defensa 12 de oro por hora las cajas gratuitas son de nivel 2 el almacenamiento de oro ha incrementado en 1000 y el chopper que será el helicóptero nivel 2 actualización disponible vale para qué nos sirve la mejora de helicóptero anda mira dice tú has conseguido un chopper se actualiza lo para que pueda llevar más tropas vale el chopper es el que decide cuántas tropas podemos llevar al campo de batalla en este caso nos incrementa en dos las tropas los airdrops se quedan igual y las defensas en uno pues mejoramos nuestro chopper y ahora nos saldrá el dinosaurio otra vez imagino pues no no nos sale ahora sencillamente pues nos dirá que no vayamos a la batalla y aquí no podemos hacer nada aquí tenemos hay bastantes tropas y tenemos 43 tropas entiendo 43 entre o sea estas son las tropas que tenemos una dos perdón una dos tres cuatro cinco una dos tres son 15 16 17 tropas luego tenemos un dos tres cuatro cinco seis siete airdrops luego tenemos cinco comandantes y de defensa tenemos un dos tres cuatro cinco uno dos tenemos 19 vale y esta es la nueva pone al frente si para que tanque no esto es para que para que tanque vale perfecto bueno vamos a atacar vamos a ver como va esto vamos a meter dos una y una vamos a meternos un airdrop también obviamente y vamos a atacar vamos a ver qué tal se van todos en el helicóptero y vamos a ver a lo que nos enfrentamos nos aumentan ahora estamos en un entrenamiento avanzado tiene que es la última base de entrenamiento que cuando estemos listos que volveremos a rush wars nos vuelve a decir que emplacemos nuestras tropas y vamos a ver lo que tenemos por aquí tenemos como una torre ahí al lado de una mina tenemos otra torre aquí tenemos unos unos protegidos de momento vamos a lo que vamos a hacer va a ser vamos a poner estos delante vamos a poner estos aquí y estos aquí vamos a hacerlo a lo bestia vale y vamos a ver lo que pasa estos está mal porque van más rápido pero bueno el daño se lo va a comer el daño se lo van a comer estos y vamos a hacer esto aquí vale se me han separado imagino que no importará vale salen tropas de esa base vale bueno bueno conseguimos nuestras tres estrellitas nos dan otro cofre con 25 de oro y nos dan al macarrilla el macarrilla ahora veremos lo que hace el nombre pues vamos a ponerle como nombre cant ter y vamos a añadirle el youtube y nos dan un plátano ah no 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 hemos alcanzado una nueva liga muy bien todas las cajas tienen un 20% más de cartas y de oro bueno interesante ahora nos dice que tenemos aquí una mina de oro que no sé lo que será vamos a darle vale esta es la defensa es decir aquí es ah no no si produce oro y nos hace y nos permite conseguir estrellas aquí lo que nos dice es que emplacemos nuestras defensas durante 24 horas según podemos ver arriba y podemos poner ahora mismo tropas parece no porque no tendremos tarjetas de defensa entonces podríamos poner lo vamos a poner un poco alejados de los yo puedo saber el rango que tiene esto ah podemos quitarlo podemos quitar esto y pero puedo puedo construir si esto es para poner una barricada lo mejor aquí no y con clear con crear quitará lo que hemos puesto vale y el macarrilla este que hace porque al final no me quedado lo que hace el macarrilla bueno pues vamos a poner por poner vamos a poner dos aquí que es donde está al fin y al cabo nuestra nuestra esta podemos poner hasta cinco tropas eh vamos a poner al macarrilla también vamos a ponerla en esta zona que tiene bastante rango vamos a poner aquí estratégicamente a una granadera y aquí de apoyo vamos a poner vamos a poner a este aquí también de apoyo estos vamos a poner a otros aquí y ya está ya lo hemos puesto todo bueno no sé si es lo más óptimo pero bueno lo vamos a dejar así grabar y volver si mandame las notificaciones si quieres vale entonces ahora se supone que ya hemos terminado el tutorial vale tenemos 12 estrellas y tenemos por aquí estos eran clanes los equipos los equipos están bloqueados porque tenemos que llegar a nivel 3 por otro lado tenemos aquí como una especie de cabina telefónica que nos está soltando aquí una chapa pero no hace nada al final de la batalla ah vale son consejos tenemos aquí un cofre que nos da dos gemas es un cofre gratuito nos da 46 de oro nos ha dado nuestra primera carta defensiva o entiendo que es una carta defensiva y nos da otro pitcher la máquina arcade pues nos haga bastante cosillas no vale se nos acumula todo ahí las llaves para que son las llaves son requeridas para los cofres que recibos de batalla vale imagino que será cada batalla nos va a dar un cofre y siempre y cuando tengamos llaves podremos abrirlas imagino esto de aquí es el modo de dominación por equipos o sea esta es la parte de clanes me mola me mola vale y habrá que ver cómo funciona y luego tenemos por aquí configuración donde tenemos música efectos team chat profanity para el filtro de tal ayuda control parental vale luego tenemos aquí lo que sería un battle log donde podemos ver las replays y podemos compartirlas y las compartimos al clan como siempre ya podrían poner como se puede hacer no con un link para poder compartirlo pero bueno luego tenemos aquí una leaderboard donde ya la gente se está pegando una viciada de una cosa mala y por equipos ya la peña que tiene clanes tiene de todo y luego tenemos la tienda bueno pues tenemos por 38 cartas que nos dan por 190 gemas tenemos el paquete silver que son 630 tenemos el paquete dorado que son 1250 en 288 cartas con aquí podemos comprar oro con las gemas y luego las gemas que están a estos precios de dólares canadienses si no me equivoco esto hay que tenerlo en cuenta por lo tanto estamos hablando de que un paquete de nivel del cuartel general de nivel 2 plata son 630 diamantes 630 diamantes que son aproximadamente unos 8 dólares canadienses o una cosa así que sinceramente no tengo ni idea de cómo está el cambio bueno como hemos dicho aquí tenemos nuestra mina que podríamos cambiar por probar podemos quitar a estos y podemos poner esto para ver lo que es no no esto no perdón porque no puedo poner no hay espacio para esta unidad ah porque ese cañón cuesta ocupa dos ocupa dos espacios vale 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 tendría que quitar las otras dos tropas bueno vamos a quitarlas esto es por probar no tiene mal rango y podemos ponerlo aquí bueno es que justo ahí al lado del cofre lo podemos poner al lado del cofre perdón al lado del de la cosa esa lo podemos dejar ahí vale informe de defensa reclamar no sé bueno vamos a echar otra otra partida vamos a probar a ver cómo cómo va esto a ver lo que nos dan volvemos a estar como antes ah no obviamente no no podemos mandar el la torre de defensa vale pues vamos a llevarnos de nuevo vamos a llevarnos al aquí al pelucas nos vamos a llevar a estos nos vamos a llevar una granaderas y nos vamos a llevar a dos tropas de campaña y obviamente vamos a meter la máquina arcade nos cuesta dos de oro atacar el cojito con esto tenía una actualización no me ha dado cuenta un upgrade está buscando minas de oro de otros jugadores imagino dentro de nuestro rango y vamos a ver lo que lo que nos vamos encontrando pam 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 sigue buscando minas de oro es normal en esta inmensidad del océano encontrar una mina de oro es complicado mientras tanto a ver yo le veo un problema y no es un problema quizás es que bueno me han dejado un comentario en youtube bueno luego lo miraré el problema entre comillas es que me recuerda demasiado a class of clans no digo de que luego más avanzado obviamente la cosa cambie mucho pero me recuerda mucho a class of clans hay que decirlo vamos a cancelar vamos a ver si encontramos de nuevo voy a aprovechar para ver que upgrade tengo que es la máquina arcade vamos a actualizarla vale madre mía va a subir a nivel 3 nos queda un buen puñado de experiencia y como la experiencia solamente se gane subiendo cartas para subir a nivel 3 telita bueno esto que es como hemos dicho antes aquí tenemos los cofres que nos van dando es decir a mí lo que me da la sensación es que aquí abajo nos van a dar cofres gratis pero a diferencia habrá gustar si declaró ya no nos van dando cofres que vamos desbloqueando por tiempo es decir nos dan el cofre siempre y cuando tengamos llaves podremos abrir el cofre y la llave será lo que se irá recargando con el tiempo vamos tiene una pintaza de ser eso que es las alas de squad será para ir a lo mejor con la última squad con la que hemos salido en busca de 20 camorra no bueno volvemos a salir vamos a ver si ahora nos encuentra nos encuentra partida como iba diciendo a ver no me desagrada es muy pronto todavía para sacar unas conclusiones de momento es verdad que va cumpliendo con lo que dicen es decir no tienes que gastar bueno vamos a echar la partida bueno este es el mapa se supone que varios mapas no sé si nosotros podremos cambiar nuestro mapa en esto se supone que es otro jugador podemos meter al aquí al fumador este aquí que le vaya acompañando una tropa aquí de campaña podemos poner una granadera por aquí que porque va con los color con los que van acorazados que le vamos a poner otros aquí y le vamos a meter un pepino aquí para y vamos a ello vamos a ver cómo se comporta la cosa vamos a darle apoyo por aquí no han caído por ahí bueno yo creo que va a ser easy vale pues ya está tenemos no sé qué pasa si le doy a end battle podemos darle vale si queremos finalizarla ya o no bueno hemos conseguido otras tres estrellas vale si ganamos experiencia por por victoria y nos dan tres estrellas para la siguiente caja o sea que nos dan una caja cada cinco estrellas o como puede ser podría tener sentido vale aquí creo que no hemos dado todavía la liga del progreso vale aquí nos van diciendo cómo vamos avanzando esto es como lo tienen en brow stars donde nos van a dar oro aquí nos dan pasamos a la liga de bronce más oro pasamos a la plata más oro pasamos a la de oro más oro especialista aquí quitando el oro no parece que den ninguna recompensa y nosotros estamos aquí vale bueno bueno de momento yo creo que lo que ahora mismo ahora mismo el juego tiene que ofrecer ya está seguiré probándolo voy a traer a ver si desbloqueo los comandantes para que podamos ver cómo funcionan bien primeras impresiones vamos a ver bien vamos a ver el juego como lo digo no parece mal juego vale he de decir que a falta de ver mucho más porque no hemos visto casi nada sobre todo me da muchísima curiosidad el modo dominación por equipos el tema de los clanes pero he de decir que no sé no sé es decir yo me esperaba otra cosa me esperaba un tower defense más a tiempo real y es un tower defense más como un class of clans pero es que el class of clans en sí ya es un tower defense más o menos entonces sí tenemos aquí nuestra mina y es verdad que eh mira tengo una estrella que tengo aquí de la caja de defensa no sé a ver reclamar que se nos acumula ahí si es cierto que tenemos nuestra base y que no hay que gastar digamos muchísimo tiempo en hacer la base no sé como a lo mejor sucede con con no me sale con con class of clans por ejemplo eh yo veo aquí demasiadas distintas unidades y demás para un mapa tan pequeño pero bueno tampoco sé si el mapa se puede cambiar o no se puede cambiar porque se supone de que nos podemos encontrar mapas distintos yo no sé si el mapa se podrá cambiar de alguna manera y luego me raya mucho que yo pueda limpiar de aquí imagino que te cuesta 25 de oro pero no veo que puedas colocar barreras ni nada entonces si al final podemos poner si podemos poner las torres las podemos mover no las torres son fijas si las o sea si las si las cajas las podemos quitar pero no podemos poner hombre es cierto que por aquí me ha parecido ver algo que era como una barrera esto de aquí esto son unos muros pero es que es lo mismo que un class of clans es decir al fin y al cabo con un mapa quizás más pequeño y con un gameplay más rápido ojo que no me parece mal no parece interesante pero es cierto que quizás me esperaba más y quizás es muy pronto para sacar un conclusiones porque estoy en el nivel 2 he jugado el tutorial, he jugado una partida y todavía no tengo desbloqueado el modo dominación por equipos he desbloqueado solo dos o tres cartas no desbloquea más el cuartel general lo tengo a nivel 2 que no lo puedo subir más es decir me da 4 de experiencia y tal entonces no sé por cierto y si le doy aquí vale estos son los niveles como va subiendo la capacidad de almacenamiento de oro y demás luego el oro como no tengo claro como se recoge el oro es decir se recogerá directamente dándole al cuartel general o como porque se supone que esto produce oro por cada equis tiempo no sé la verdad ahora mismo son más dudas que realmente conclusiones puede estar muy bien puede estar muy chulo puede ser más que interesante pero ya veremos es decir hay que probarlo hay que darle un poco de caña insisto el juego puede estar bastante bien puede ser bastante entretenido el problema es que yo me esperaba algo más por parte de Supercell me esperaba algo más no sé distintos se especulaba es cierto que las especulaciones es lo que tienen y el hype pero me esperaba algo más mezcla de Brawl Stars con Clash Royale como se especulaba al principio y lo veo más lo veo más un Clash un Clash of Clans incluso simplificado quizás hace muchísimos años que no juego Clash of Clans pero viene a ser un Clash of Clans recortado no sé es decir insisto es muy pronto no voy a decir que el juego no merece la pena pero sí es cierto que estoy totalmente de acuerdo con los youtubers que han publicado y han dicho que el juego requiere de tiempo es decir que hay que empezar a jugar hay que probarlo y según se va avanzando se van desbloqueando más cosas y va cogiendo mejor pinta no lo voy a negar no lo voy a negar porque son muchísimas tropas las que las que tengo aquí y que tengo por otro lado por desbloquear pero es cierto que de momento me deja un sabor de banca un sabor de boca un poco un poco ahí pim pam no es decir pero bueno lo probaremos vamos a darle una oportunidad porque yo creo que como mínimo se la merece el juego puede estar bien y ya nos daremos cuenta cuando le echemos unas cuantas partidas estemos un par de días vayamos avanzando igual que ahora digo esto luego puedo decir que el juego es una castaña pilonga y que no deja de ser más de lo mismo o lo mismo resulta que descubro que el juego es una verdadera maravilla no lo sé el tiempo nos irá diciendo así que bueno aquí podemos dejar este vídeo si os gusta este contenido ya sabéis si os gusta como como hago las cosas en general os gusta mi canal se agradece muchísimo que os suscribáis que le deis a me gusta que compartáis el vídeo sobre todo y por supuesto cualquier duda cualquier cosa la podéis dejar en los comentarios yo intentaré resolverosla en la medida de lo posible para aquellos que no podéis jugar que es esto de aquí ah no nada y nada y lo dicho y nos veremos seguiremos trayendo un poquito más de rush wars al canal y cuando vayamos viendo cómo va avanzando la cosa ya veremos si el juego tiene o no tiene una cabida no hay que olvidar un detalle también bastante importante y es un detalle que hay que tener muy en cuenta y es que el juego está en beta ojo es decir el juego está en beta no es un juego terminado es un juego que está para que se pruebe para que se reporten los errores y está para eso entonces es muy importante que el juego puede ser que esté falto de muchísimo contenido que está planeado pero no está todavía puesto y todo eso son detalles que hay que tener muchísimo en cuenta en nuestra valoración así que de momento lo dejo en lo dejo en un necesita más tiempo de estudio por llamar de alguna manera hay que echarle más ratillo hay que echarle un vistazo un poco más grande y ya veremos os recuerdo por cierto que tengo un sorteo activo ahora mismo de 5 euros lo tenéis en el vídeo que lo voy a dejar por aquí arriba por aquí arriba por aquí arriba allí un sorteo de 5 euros sencillamente con que estéis suscritos y comentáis en el vídeo en cuestión de sorteo participaréis mañana o el miércoles martes 27 o miércoles 28 le daré al botoncito para que saque un ganador y se llevará 5 euros y ya hablaré con esa persona para ver si se lo mando en una tarjeta de Google Play o si se lo mando por Paypal o como él lo prefiera o ella así que estar suscritos porque obviamente el ganador se va a anunciar en un vídeo entonces si ese ganador obviamente no se pone en contacto conmigo y no contesta en algún comentario o algo en los próximos 48 en las próximas 48 horas después de de anunciar el ganador pues obviamente pues nada sacaré otro y y ya está así que aquí lo podemos dejar espero que que os haya gustado el vídeo ya sabéis suscribiros like compartir hacía después lo decía la pata coja saltitos con la pata coja y que nos vemos en el próximo vídeo con mi alegría tan particular